Diputados y diputadas, en realidad el tema en comento es el asunto de atender a la población infantil que padece cáncer. Ese es el tema en concreto. Yo pienso que no vamos a entrar a debatir si hay una estrategia nacional de salud, una estrategia estatal de salud, que es muy cuestionable, por supuesto. Pero yo pienso que el llamado que se le hace al gobierno federal también es al gobierno estatal a través de sus instituciones de salud. Y bueno, yo aquí lo que entiendo es que el gobernador del Estado ha mantenido una posición sensata de mantenerse en la coordinación de gobernadores. Y él ha manifestado que tiene la voluntad política de mantener la coordinación con el presidente de la República. Entonces no tenemos, yo creo, que mucha bronca en ese sentido. Y yo no estaría en contra de aprobar este acuerdo de urgente y obvia resolución, porque es un clamor el tema de la salud en general. Y si es para los niños que padecen cáncer, pues yo creo que con mayor razón.